La Ocha.info ¡Indeferencia! 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 ¡Aurela! ¡Catalunya! ¡Aurela! Bueno, pues los que vivimos en Euskal Herria estamos acostumbrados a la represión, pero desde luego que lo que está pasando ya está siendo una auténtica sobrada. Desde luego que del gobierno español no podíamos esperar más que represión, desde luego democracia ya estamos acostumbrados a muy poca. ¡Aurela! ¡Gate! ¡Indeferencia! 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 Lo de hoy es sinceramente una verdadera pasada y espero que la contestación esté a un alto nivel y que le detenga al gobierno del PP y al gobierno de Madrid. Y en esta verdadera escalera que es una barbaridad democrática. Es un gobierno derivado de donde viene, del Estado franquista que viene derivado de ahí hasta que no pase una generación o no se cambien o los echemos fuera, pues va a seguir un gobierno español antidemocrático como se está demostrando. ¡Franquista! 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 Nos decían que sin violencia todo era posible. Ahora sin violencia tampoco es posible. Tampoco es posible, parece ser. Entonces, ¿qué hay que hacer, pues? Pues no lo sé, pero esto está claro que esto es un Estado de excepción, que aquí democracia justa, justa. Más bien ni se le ve ni se le espera, casi. Ahora solo existe la violencia, la suya, porque es evidente que estos días lo que está pasando en Cataluña es una demostración clara de violencia del Estado. Lo que hoy ha pasado directamente con las detenciones es un salto más en esa locura represiva que estamos hablando. Y desde luego cualquier cosa puede pasar en los prosumerías, pero frente a esa represión yo creo que tienen un pueblo entero, que es el pueblo de Cataluña, y podrán detener a 12, podrán detener a 700 alcaldes, pero lo que no podrán hacer es silenciar a todo un pueblo.